Creo que la presentación está principalmente ligada a los 90, a la década de los 90 y a las configuraciones políticas y sociales que se fueron dando en los 90 y cómo estas se vincularon con los procesos de lucha social de esos tiempos. Los arqueólogos siempre distinguen los periodos históricos con nombres así como periodos formativos, periodos clásicos. Yo tengo la impresión de que los 90 son, en la historia reciente, una especie de periodo formativo, una especie de periodo que va a ser muy importante para el dibujo de lo que va a venir después, va a ser extremadamente definitorio de lo que vamos a ver como movilización social y como la cuestión política, digamos, en los 2000 y de ahí en adelante. Los 90 fueron una época, para los que la vivimos, ustedes la mayoría son más jóvenes, pero para los que la vivimos más intensamente fue una época de un gran aburrimiento. La paz concertacionista era tan eficaz y era tan difícil el dar un paso en ninguna dirección que era, en alguna parte por ahí me acuerdo haber nombrado como el gran bostezo, digamos. Era una época realmente donde toda esta efervescencia social y política que uno ve en la época contemporánea no estaba presente. Y la verdad es que, no sé si será una cuestión ya de que estoy más viejo, trato de buscarle el brillo a esa época y por eso le digo que es una época formativa, que muchas de las cosas que ahí se hicieron fueron importantes para lo que después vino. Ustedes evaluarán después si eso es pura conmiseración o realmente tiene algo que ver con la realidad. Claro, con Giorgio Bocardo hablábamos de este título, las revueltas sociales de la década de los 90, relación entre el proceso político y lo social. Yo les envié tres textos, ¿verdad?, para hoy día, los vi allá afuera. El discurso de Chacarilla de Pinochet en 9 de julio de 1977, un texto de Edgardo Benninger, dirigente demócrata cristiano, ministro secretario general de la presidencia durante el gobierno de Patricio Elwin, y probablemente la mente más lúcida de la llamada transición. No me gusta a mí hablar de transición, pero probablemente el cerebro político más importante. Ese es un libro, La democracia en Chile, que se los recomiendo porque quien quiera tener una buena cultura política de lo que fue esa época, ahí hay una probadita, pero el libro es bastante más extenso. Y refleja, creo yo, con mucha claridad cuál era la filosofía política que estaba puesta, cuál era el pensamiento político que estaba puesto en las cúpulas de la época para asegurar una transición gobernable, digamos, ¿no? Y el tercer texto es un texto de Norbert Lechner, sociólogo alemán, chileno, que refleja un poco esta especie de pensamiento de los primeros momentos en que los estudios sociológicos de la época están elaborando el tema del malestar, que hoy día todo el mundo habla, digamos, ¿no? El tema del malestar ahí está probablemente en ese texto, en el texto de Tomás Mulián, de finales de los 90, el Chile actual anatomía un mito y otros. Se está elaborando una situación de malestar y ahí hay una cierta organización de ideas que van a servir, que van a ser bastante interesantes para adelante. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los tres textos completamente, así que nos los mando como bibliografía en la idea de que vayamos a guiarnos por ellos. Son textos con los que uno tiene que conversar, digamos. Bueno, particularmente estaría difícil. Quizás con el que estoy más de acuerdo es con el de Pinochet, porque si ustedes lo leyeron, es realmente increíble. Esto es como un ejercicio de futurismo lo que hace ahí Pinochet. El tipo tenía unos poderes premonitorios, francamente, pasmosos, ¿no? Está toda la historia de Chile de ahí para adelante hasta el día de hoy está prácticamente ahí contada, no deja de ser sorprendente esa capacidad política de la derecha chilena. Bueno, lo que quiero hacer es básicamente tres cosas. Primero es tratar de caracterizar en un inicio esta época en torno a estos autores. Inmediatamente proponer una mirada crítica, desde un punto de vista crítico, quiero decir, sobre lo mismo. Y finalmente plantear algunas hipótesis de análisis, algunas hipótesis más bien propias que permitieran quizás discutir ese periodo y discutirlo en función de lo que nos proponían cuando nos invitaron, digamos, de esta relación entre el proceso político y las luchas sociales. Benninger, en el libro, plantea la idea de un encuentro político. La idea de que para poder realizar la transición y para poder constituir esta pseudo-democracia que se instala en Chile en 1990, fue necesario un encuentro político. O sea, que se encontraran un conjunto de fuerzas políticas que según él eran representativas de alrededor del 60% de la opinión pública chilena, ¿verdad?, que es lo que se denomina concertación y que va a tener un conjunto de puntos bastante específicos. Lo primero dice un compromiso con la democracia convencional sin apellidos. O sea, no democracia, digamos, socialista o democracia... Una democracia en el sentido más convencional, yo diría que se podría leer una democracia más en el sentido liberal, digamos, en que se constituye la idea de democracia. Eso quiere decir que las fuerzas que vienen desde la izquierda a integrar la concertación han renunciado, digamos, a ese otro tipo de imaginario y ascriben, digamos, esta noción normalizada de democracia. En segundo lugar, dice un consenso en torno a una economía, leo, comilla, una economía de mercado con predominio de la empresa privada como base del orden económico. Perfecto. O sea, lo que de un modo un poco reductivo se ha llamado el modelo neoliberal, digamos, la economía de mercado, ¿no? Ya también establecido como acuerdo, como consenso básico de esta concurrencia de estas fuerzas políticas. Y en tercer lugar, la constitución de un orden social que está basado en el fin de la movilización, en una instalación de un espacio de diálogo entre empresarios y trabajadores, y sobre todo una cuestión que parece fundamental y que para Lechner lo va a hacer, perdón, para Wenninger lo va a hacer, que es que las organizaciones sociales reconozcan la primacía de lo político, entendiendo que lo político además está anclado en los partidos políticos. O sea, eso va a ser una condición fundamental de gobernabilidad al principio de los 90, que las organizaciones sociales reconozcan que lo político está primero y segundo que lo político es el campo de lo político anida en la esfera de los partidos políticos, en ninguna otra parte. Sobre esa base se puede empezar entonces un diálogo entre empresarios, trabajadores, sectores de la sociedad en función de generar niveles de bienestar o lo que sea. Y ahí hay un encuentro político, hay una concurrencia en función de construir un polo que está basado en este conjunto de contenidos. En segundo lugar, y esto también va a ser absolutamente sustantivo para construir el consenso sobre el que se desarrolla en esta época, dice Wenninger, una convergencia ideológica. Este acuerdo político se asienta, se para, sobre una convergencia ideológica que se va a gestar desde distintas o en distintos planos. De hecho, por ejemplo, si ustedes se ponen a mirar cómo fueron todos estos procesos académicos, de formación académica y de formación de posgrado, de un conjunto de intelectuales de la concertación, del mundo demócrata cristiano y también del mundo PS, PPD, etc., que se fueron formando en las escuelas de economía, en Europa, en Estados Unidos, y que fueron ascribiendo paulatinamente, digamos, a un modo de pensar, a una cierta imagen de mundo, que fue sirviendo incluso antes de que las propias cúpulas políticas se pusieran de acuerdo acerca de estos consensos ideológicos, ya los comillas técnicos, ya muchas veces los intelectuales, los economistas, etc., de estas fuerzas políticas habían ido concurriendo hacia ese lugar que entendía un poco algo parecido a lo que decíamos hace un rato, el valor superior de la economía de mercado basado en la empresa privada y, por otro lado, la superioridad de las democracias occidentales como modelo político a vida cuenta, además, de la crisis del socialismo que se genera a finales de los 80. O sea, ahí hay un consenso ideológico fundamental que también va a articular a este conjunto de fuerzas que van a dominar de ahí para adelante. Me parece que está puesto en la mentalidad de un Benninger, que es, si usted en el libro, no sé si le llamó la atención, a mí me llamó la atención cuando lo leí, que él está todo el rato diciendo, bueno, y esto fue el modo de pensar que asumió el presidente Elwin, o sea, es como el programa, toda la mecánica de gobierno de Elwin está basada en este pensamiento que después está recogido por el propio Edgar Benninger en este libro. Por eso digo que tiene una importancia bibliográfica fundamental en la medida en que permite asomarnos a una, no sólo a una forma de pensar, sino a una especie de programa de gobierno, como expós, digamos, es leído como programa, pero expós. Evidentemente, esto puede ser sometido a una lectura crítica profunda, debe ser sometido a una lectura crítica profunda, que en muchos aspectos puede estar todavía pendiente. Por otro lado, estoy tratando de ir rápido sobre estos temas para no demorarnos mucho y poder después conversar sobre lo que me parece que es más importante. Hacia finales de los 90, les decía, Lechner, por un lado con el equipo del PNUD y otros equipos de trabajo por otros lados, empiezan a elaborar, o empiezan quizás a tomar nota, de que si bien los 90 habían sido la década de crecimiento económico más importante en la historia de Chile, de toda la historia del país había sido el periodo más bollante en términos económicos, sin embargo, hacia finales de los 90, el chileno medio no se sentía bien. Había un estado de malestar en la sociedad, un malestar que no era como entendemos quizás hoy día el malestar en términos de una cierta constitución de un malestar social que ya incluso va más allá de la pura sensación quizás corporal, anímica, de sentirte mal, digamos. Hoy día creo que las sensaciones van mucho más allá del malestar. En esta época, quizás de lo que estamos tomando nota es que la modernización neoliberal que había sido impulsada de una manera tan intensiva, primero en los últimos años de la dictadura y después con tanto éxito y tan bien hecha por los gobiernos de la concertación ya a esa altura de una década, o sea, por lo menos Elwin y Frey, habían producido ya consecuencias bastante profundas y consecuencias bastante, yo diría, nocivas sobre la socialización, sobre los modos de la socialización en Chile, sobre las formas de construcción de las relaciones sociales, destruyendo en buena medida esas relaciones sociales, debilitando esos tejidos sociales, debilitando lo que Lechner le llama a los imaginarios colectivos, o sea, una sociedad que le cuesta cada vez más pensarse a sí misma en términos colectivos, un proceso de creciente individualización, digamos, o sea, de descolectivización de los individuos, de desapego de toda forma de acción política creciente, etc. Un conjunto de elementos, por ejemplo, el tema de la proliferación de la llamada cultura del consumo, que van a plantear, digamos, una situación, digo, de malestar y de cierta imposibilidad de la política, que es lo que a mí me interesa más. O sea, yo creo que, y esto probablemente no está dicho así con toda claridad en esos textos, pero lo que empieza a verse con toda claridad en los 90, y esto lo quiero retomar más adelante, es que el neoliberalismo es el lugar de la imposibilidad de la política, el neoliberalismo en plenitud. Quizás la utopía máxima del neoliberalismo es la suspensión de toda actividad política, es una situación donde los sujetos han perdido todo interés y toda capacidad de actuar en la esfera política, y se han convertido en sujetos movilizados, movidos y apasionados por otro tipo de dinámicas, que es la que quiero revisar un poco más adelante. Y que yo creo que no es tan explicativo como se creyó a finales de los 90 el factor consumo, como en algún momento se creyó. O sea, estaba esta imagen un poquito apocalíptica de un sujeto absolutamente poseído por las dinámicas del consumo. Incluso, yo no sé si ustedes recordarán, pero era el tema de la sociedad de consumo, era el tema como que iba y venía, digamos. Y ese es un término un poquito escabroso, yo creo que hay que tener cuidado, digamos. Me parece que hay dinámicas bastante más importantes y más profundas que estaban redefiniendo al sujeto de los 90 y estaban complicando, y estaban generando complicaciones importantes para el desarrollo de una política popular y de movilización social en esa época que no estaban solamente determinadas por la lógica del consumo y viceversa, tampoco el consumo era necesariamente la forma por excelencia de la desmovilización, digamos, como en algún momento se trató de querer ver. Bueno, esta es la época en que todo el mundo se tiraba los pelos de la cabeza con respecto al tema de la baja participación política de los jóvenes con el tema de la no inscripción en los registros electorales con la baja en términos de la militancia activa de los partidos políticos o sea, este tema de la desafección de la política inunda aparentemente todos los territorios y todos los lugares. No es así, no podría ser así, pero da la impresión de que es así y de algún modo recorre la sociedad chilena un diagnóstico de que estamos en una especie de horroroso fin de la historia, digamos en el sentido de que un fin de la historia donde la comunidad se ha terminado por disolver completamente. Me parece que otra dimensión que sería interesante reseñar y solo reseñar muy rápidamente respecto de esta época y que tiene una importante injerencia en la construcción de estos consensos que son necesarios para establecer la gobernabilidad tiene que ver con las políticas de los derechos humanos y la memoria. Siempre se reconoció por parte de los gobiernos de la concertación que la resolución del tema de los derechos humanos era uno de los temas pendientes de la transición y que había que resolverlo de algún modo para poder decretar la transición cerrada y, por así decir, entrar en régimen a un Estado democrático. El hecho es que este problema se termina primero por despolitizar, digo, se termina tempranamente por despolitizar y judicializar. Es una estrategia que está, creo que en las páginas que no leyeron del libro de Benninger, él lo dice con toda claridad realmente al gobierno de Elwin, en algún momento lo que le preocupó fue sacar el tema de los derechos humanos y los juicios a los militares de la agenda política y pasarlo necesariamente o simplemente a una dinámica de acción judicial de los tribunales, digamos, como autorrefería. Y en el fondo lo que había que hacer era despolitizar el problema y en el acto de la despolitización, que es a lo que quiero ir, en el fondo era vaciar de contenido el problema de la violación a los derechos humanos, dejando este problema básicamente ubicado en un lugar de conductas individuales, de un conjunto de sujetos un poquito loquillos, que no sé, perversones, que disfrutaban torturando gente, que no tenía que ver con conductas institucionales, digamos, y que sobre todo, incluso supongamos que tuviera que ver con conductas institucionales, que eran algunos personeros de la concertación estaban incluso dispuestos a plantearlo así, no, no, aquí había una política, había mando, lo que hacía fulano de tal tenía que ver con el comandante en jefe de tal rama de las fuerzas armadas, perfecto. Aún así, lo que nunca se permitió conectar, digamos, en esta forma normalizada y gestionada de la memoria de los derechos humanos que se empieza a desarrollar casi como una política pública de ahí en adelante, lo que no se hace, digo, es precisamente entender que toda esta maquinaria de exterminio que se puso en práctica durante la dictadura estaba vinculada en el fondo a un proceso de refundación capitalista de la sociedad chilena, lo que podríamos llamar una refundación neoconservadora de la sociedad chilena. O sea, el capitalismo nunca, nunca pasa por estas oleadas de expansión y de intensificación si no es a costa de muchos muertos. La conquista de América es uno de esos momentos, entre paréntesis, donde la población americana se redujo en más del 90%, o sea, más del 90% de la población que vivía en el continente murió por efecto de la conquista, y eso es un proceso de expansión capitalista más o menos del tipo, salvando todas las distancias, que el de la refundación neoconservadora que vive este país, llamada, por ejemplo, Revolución Silenciosa por Joaquín Lavín, ¿verdad? Después, durante los años 70, a costa de un proceso de genocidio brutal que algún sociólogo amigo le ha llamado la acumulación originaria del genocidio, ¿no? Vinculándolo a este proceso de, repito, expansión capitalista. Evidentemente lo que se hace con el tema de los derechos humanos y la memoria, sacarlo de ahí, conducirlo hacia un espacio de verdad normativizada y judicializada, objetivada, despolitizada, y por lo tanto desactivándolo como problema social. Con cierto éxito, por lo demás, debo decir. Creo que eso completa también el tema de las, comillas, transformaciones culturales que se venían observando respecto de cómo al final una comunidad nacional se las arregla para vivir con su propio pasado. Una vez haciendo una clase en la Universidad Alberto Hurtado, en una carrera de comunicación estratégica, que tuvo que cerrarse rápidamente porque la abrieron y no servía para nada, un alumno me dijo, profe, pero ¿no será que ese era el costo que había que pagar para que hoy día estemos tan bien como estamos? Bueno, debo decir que el alumno me parecía una buena persona, no me parecía, me parecía una buena persona que de algún modo lo habían convencido de que, bueno, las cosas siempre tienen un precio, ¿no? Y a veces las sociedades los pagan, digamos, ¿no? La verdad que no le dije nada porque yo no sabía si salir corriendo o agarrarlo a patada. Entre esas dos cosas no se me ocurre nada de intermedio. Pero creo que eso es un tipo de lectura, ¿verdad? De mirar que esta transición construye, digamos, y que evidentemente las generaciones posteriores ya no suscriben, no porque adcriban a las viejas lógicas de la memoria de las generaciones antiguas, sino porque están constituyendo seguramente otras. Bien. A mí hay un término que me parece interesante para leer este periodo de la historia chilena que es la idea de la neo-oligarquización, que está vinculada a la crisis de la política. La idea de la neo-oligarquización es básicamente una especie de retorno a algunas lógicas de la época de la dominación oligárquica, ¿verdad? donde la gran propiedad, la propiedad, la riqueza económica, digamos, manejaba todo el conjunto de las dinámicas de un país sin que hubiesen intermediaciones institucionales que fueran realmente sustantivas. Puede haber un parlamento, puede haber un presidente, puede haber una serie de instituciones funcionando, pero no tienen ninguna sustantividad real, ¿verdad? Porque hay más bien una especie de vinculación, como diríamos, directa del poder económico sobre un conjunto de áreas de la vida, digo, incluso cultural de la sociedad, para que no pensemos solamente en el poder político. Ese concepto nos ayuda a pensar el tema de la gobernabilidad que se instala en la época del neoliberalismo desde una manera, creo yo, crítica y muy productiva, de una manera que puede ser bastante, puede suscitar muchas claridades en muchos aspectos. Primero, nos permite ver que la idea misma de la gobernabilidad es una mecánica, digamos, de contención de conflictos que se consideran propios de la instalación de un régimen altamente desigualador, digamos, ¿no? El neoliberalismo es un régimen que incluso por sus propios instaladores, digamos, se entiende que va a fallar a cada rato, en el sentido de que va a generar conflictos sociales y que lo que tiene que disponer es de una maquinaria de resolución de esos conflictos sociales que sea lo suficientemente, que esté bien aceitada y que sea muy eficaz, digamos, para administrar esa situación. Bueno, hay un conjunto de medidas, de normas, que empiezan a organizar entonces la política en los 90, con bastante claridad, la restricción de la política, la restricción de las políticas electorales, o sea, el sistema binominal, pero no solo el sistema binominal, por ejemplo, también lo caro que es tener un candidato en este país, digamos, ¿no? O sea, la gigantesca cantidad de plata que hay que tener para montar una candidatura es también una forma de, digamos, cerrar espacios de participación política para un conjunto de sujetos de la sociedad. El tema de la privatización de las comunicaciones sociales, por ejemplo, ¿no? El hecho de que los medios de comunicación masiva estén cada vez en menos manos y estén cada vez más vinculados a agenda de esta misma naturaleza, digo oligárquica. Bueno, un conjunto importante, me voy a apurar, no quiero detenerme demasiado acá, de aspectos que en el fondo permiten, quiero detenerme principalmente en un par de rasgos de esto nomás, un conjunto importante de aspectos, digo, que permiten leer el hecho de que al final todo este sistema de instituciones, comillas, democráticas, en el fondo funcionan en una buena medida como una especie de intermediación y de negociación, como un aparato permanente de negociación entre los grandes grupos económicos, digamos, y la gestión malamente llevada de esta democracia civil. El poder ejecutivo se convierte cada vez más en el único aparato legislativo, desproveyendo de toda sustantividad política real al Congreso y convirtiéndose el mismo cada vez más en un espacio de negociación con los grandes grupos económicos, de ahí esto que vemos a cada rato, que pasa todos los años, ¿verdad?, que el presidente se junta N cantidad de veces en el año para hablar N cantidad de temas con los grandes gremios empresariales y nunca se junta con ningún otro sector de la sociedad y así sucesivamente. Entonces hay una modelación, quiero decir, de esta institucionalidad política que nos conduce, por lo pronto, a una pregunta, ¿cuál es el sentido de la participación en esa institucionalidad que está de antemano desproveída de sustantividad política real? Esa operación que se desarrolla durante los 90 me parece que es fundamental para pensar en lo que fue el desarrollo político de la rebeldía social de esos años, pero también, de algún modo, deja rebotando una pelota para lo que viene adelante, incluso hasta el día de hoy. Bueno, aquí al final, al final me la quiero jugar con unas hipótesis un poco más propias, a ver qué les parecen, que pueden quizás permitir conversar un poco sobre este tema y sobre este periodo. Probablemente los 90 es el momento donde se desarrolla una primera acumulación política ideológica en los sujetos populares que se va a expresar con posterioridad, pero que permite levantar o entender la necesidad de estructurar la oposición entre neoliberalismo y sujetos sociales activos, por decirlo de algún modo. O sea, que estos movimientos populares, que este movimiento popular no se puede levantar sino en contradicción con el neoliberalismo entendido como modo de vida, no solamente como régimen político. Que es algo que yo creo que hoy día está desenvuelto, que es algo que hoy día es visible. O sea, cuando hoy día vemos los movimientos sociales actuales confrontándose, no se están confrontando solo contra un determinado aparato de gestión, el ministro tal, sino que se están confrontando con una cierta concepción de la vida que el capitalismo contemporáneo organiza. Y yo creo que eso en los 90 va a ser fundamental. Va a ser un proceso de un lento, de una lenta construcción, de un lento aprendizaje, digamos en ese sentido, de la posibilidad que tienen los sujetos subalternos de pensar, organizar y llevar adelante modos de vida alternativos. El tipo de modo de vida que está instalando en ese momento el poder. Eso es muy lento, nunca pasa muy rápido y tampoco resuelve de suyo los problemas políticos, la forma en que se va a expresar políticamente o la forma en que va a constituir algún tipo de instrumentalidad política para expresarse. Que es una tarea que creo, y esa es una segunda hipótesis, que en los 90 no se logra resolver. En los 90 hay una serie de esfuerzos políticos, y esta es otra dimensión que me parece muy importante, hay una serie de esfuerzos políticos que instalan una segunda cuestión fundamental, la necesidad de una nueva política. En los 90 se instala la necesidad de superar la vieja izquierda y la necesidad de construir una nueva manera de pensar y de llevar adelante el problema de la transformación social. Eso también es un rasgo fundamental que emerge en los 90 pero que no logra cristalizar en los 90 en mi modo de ver, que no logra encontrar una forma, digamos, prístina y sólida que le permita avanzar. Y la crisis de muchas de las organizaciones que en los 90 se instalan, en el fondo tiene que ver con una cierta imposibilidad de levantar esos proyectos políticos en una época donde la gobernabilidad concertacionista estaba absolutamente, gozaba de una eficacia absolutamente a sus anchas, máxima, digamos. Y por otro lado, en los sujetos populares recién se estaba empezando a producir un tipo de acumulación histórica, política, ideológica, organizativa, que permitía empezar a pensar en estos problemas, empezar a pensar en la construcción, digo, de nuevas formas de organización, de nuevas formas de lucha, pero también de nuevas formas de vida, que es un tema que también se instala en los 90. O sea, esta idea de lucha y vida cotidiana, vincularla, revincularla, rearticularla. Decía yo hace un rato, y con esto voy a terminar para que conversemos un poco, que efectivamente el diagnóstico lúgubre, que se instala en algún momento en los 90 a propósito de estos estudios del malestar, son, mi primera y principal discrepancia es que conducen permanentemente como a una especie de estado de imposibilidad de salida, de un túnel donde nunca ves una luz al final, o sea, efectivamente da la impresión de que los chilenos estábamos metidos ya completamente, digamos, los jóvenes metidos dentro de las pantallas y los joysticks, bueno, ya es una palabra muy antigua, y los más viejos, no sé, cotizando cerámicas para ampliar el, para poner un baño en la parte de atrás de la casa, no sé, algo así. Y de buenas a primeras resulta que no pasa eso, ¿no? Resulta que de algún modo, y esto es lo que me parece que es más interesante, porque esto está lleno de grietas entonces, ¿no? De algún modo, por ejemplo, por ejemplo, en el 2006 aparecen unos muchachos haciendo cosas que nadie sospechaba que iban a hacer, ¿no? El Mercurio hizo un reportaje, si no me equivoco, por ahí por junio del 2006, astuto el Mercurio, ¿no? Que dijo la típica pregunta que hacen este tipo de diarios, ¿no? ¿Quién está detrás? Y ellos se dieron una respuesta bien inteligente. El año anterior habían habido movilizaciones en la Universidad de Chile, con una toma larga de la Casa Central, y muchos de estos chicos, decían ellos, habían estado pasando largas noches con los dirigentes estudiantiles universitarios en la Casa Central, en largas conversaciones, y buena parte de su formación política se había dado a través de reuniones nocturnas, por decir así, y el peso de la noche. Fuera de los dispositivos del control político-social, de las orgánicas, etc., donde se habían ido traspasando experiencias largamente acumuladas, sin mucha épica, quiero decir, pero sí bastante importantes para el desarrollo posterior del movimiento estudiantil que se habían desarrollado durante todos los 90, ¿no? que fue la construcción, desarrollo de todo un conjunto de federaciones estudiantiles. Acuérdense que en los 90 la FEC incluso tuvo un año por ahí donde no pudo continuar, ¿no? O sea, tuvo sus momentos de interrupción, o sea, no fue fácil restablecer toda una dinámica de organización y de permanencia y de engorda, digamos, de estas organizaciones durante todos los 90. Bueno, todas esas experiencias después se van a ir transmitiendo por formas que yo creo que todavía ni siquiera tenemos muy claras, pero me parece que ese reportaje era bastante interesante en la medida en que informaba cómo se empiezan a desarrollar un poco como pasaba en las trincheras de la comuna de París en la noche, digamos, cuando la gente se juntaba a leer y a conversar en los momentos de la tregua. Creo que pasaba un poco lo mismo en las fronteras de este periodo hacia los 2000 de formas, repito, que hoy día ocurrieron a lo oscuro y no manejamos del todo bien, digamos.